Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el unbox de la película Baiana que ha salido a la venta el día 28 de marzo En este caso el Steelbook que tiene la edición dos discos Blu-ray 3D y Blu-ray Así que vamos a ver como es su diseño y que es lo que podemos encontrar en ella ¡Comenzamos! Vaya quien el corazón te tendrá a ti Diciéndome que de dónde estés Yo soy Baiana Pues vamos a comenzar como siempre con el slipcover En primer lugar en la parte delantera tenemos el título Baiana edición dos discos Blu-ray 3D más Blu-ray y podemos ver que están sobre el fondo de mar que va a juego con el Steelbook como podéis ver después En la contraportada tenemos la sinopsis en primer lugar una imagen con las olas y la isla y luego cuatro imágenes diferentes dos con maui y dos con Baiana La parte interesante está en los extras Como podéis ver aquí es la edición dos discos y contiene en el Blu-ray 3D la película en 3D y el corto cinematográfico Inner Workings Un corto que se pudo ver antes de la proyección de la película en los cines En la versión 2D también tenemos extras y son comentarios en audio Corto cinematográfico de Inner Workings Corto de maui, de pesca Voces de las islas Cosas que no sabías de Ron, John, Auli y Dwayne Johnson Cosas que no sabías de Mark o Petia y Lin Manuel La moda isleña Los elementos de Minimawi Los elementos de agua, lava y pelo Su nuevo hogar creando la música de Baiana Canción eliminada Warrior Face con introducción del compositor Lin Manuel Miranda Pescando los easter eggs Escenas eliminadas Videoclip de la canción How Far I Go de Alesia Cara Y el videoclip de la canción How Far I Go alrededor del mundo Como podéis ver en cuestión de extras es bastante completa En cuanto a audio tenemos un inglés DTS HD Master Audio 7.1 Castellano DTS 5.1 Catalán DTS 5.1 Y alemán DTS HD High Resolution 7.1 Tanto en la versión de la película 3D como en la versión de la película normal Ahora vamos a mostrar el Steelbook Pues vamos ya con el Steelbook Un Steelbook que hay que decir que se llevó bastantes quejas Porque mucha gente no le gustaba que los personajes salieran de espaldas A mi personalmente me gusta Tenemos a Maui, tenemos a Baiana El mar que aquí habíamos dicho a juego con el cover que he enseñado antes Hay unas gaviotillas y tal Y como podéis ver al reflejador de la luz es un Steelbook en acabado brillo Salvo la barca Maui y Baiana que están en mate para resaltar Otra de las quejas del Steelbook es el lomo Como podéis ver en el lomo vuelven a apostar por poner las caras de los personajes Cosa que a mi no me importa Y ahí tenemos a Maui, al cerdito, al pollo que puede ser algo cansino Y a Baiana está editada por Disney Ya en contraportada, en contraportada tenemos estos símbolos Y de nuevo tenemos a Maui y a Baiana Otra vez todo en brillo, esta vez incluida la barca y demás Vamos a abrirlo para que lo veáis al completo Y el Steelbook quedaría de esta manera Ya en el interior Tenemos dos imágenes, concretamente la escena en la que se enfrentan a los piratas Kakamora Que veis por aquí saltando Tenemos su barco, esta es una de las escenas que en la crítica decía que me recordaban a Bad Max Y esta vez tenemos a Baiana y a Maui de frente Ocupando toda la parte derecha del Steelbook En cuanto a los discos El primer disco que tenemos es el disco 3D Como podéis ver viene editado como es habitual Parte del póster y parte gris Para la 3D Y el disco 2D Que viene también editado de la manera habitual todo azul Realmente considero que debería ser igual que este Solo que en vez del gris el azul que ponían antes para estas ediciones Pero bueno Ahora os voy a dejar con una imagen del menú Y hasta aquí llegamos hoy Este es el Steelbook de Baiana La verdad es que en cuanto a diseño me gusta bastante Y el contenido también está muy bien La película también me gustó mucho sobre todo a nivel visual Creo que ya lo sabéis Dejaré el enlace a la crítica por aquí Así que nada más Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!